Durante el último año crecieron las exportaciones del mercado bovino de México a Estados Unidos. Sin embargo, en Zacatecas, esta actividad está pausada desde el 2020 por falta de sanidad en los satos ganaderos. En la entidad, 3.000 ganaderos se vieron afectados por la pausa de estas exportaciones. Anteriormente, el kilo por un animal que pesaba 200 kilogramos oscilaba en 145 pesos, es decir, tenía un costo en venta neta por 29.000 pesos. Pero la verdad es que, por un lado, no vemos voluntad, porque hay que invertirle, hay que meterle lana para volver a recuperar el estatus. Las pérdidas económicas a causa de este cierre son grandes, pues oscilan en 1.305 millones de pesos que, en conjunto de los beneficiarios, superaban los 3.000 productores. Además, se reporta que la zona de los cañones, es decir, Juchipila, Jalpa, Moyagua, Guanusco y Trinidad García de la Cadena, así como Mazapil, son las demarcaciones que más ganaderos tienen en la entidad. No hay una política pública. Otra vez, el gobierno federal y el gobierno estatal no le pusieron atención a este tema, que es su obligación. Pero hasta ahorita no hemos visto ninguna señal que nos permita tener esa expectativa. Y digo que no lo hemos visto porque nosotros tenemos que participar como productores. Si no participamos, el gobierno no puede hacer. También se reporta que durante el primer semestre de 2024, nueve entidades exportaron ganada en pie a Estados Unidos, entre las que destacan por mayor venta Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas y Coahuila, es decir, un total de 644.264 animales. Pero Zacatecas no figura. Se han mandado incluso producto, pero no en pie, sino en canal. Y eso ha ayudado bastante. Antonio Martínez, presidente de la CNC en la entidad, informó que al menos 50 productores envían actualmente a atos ganaderos por canal, es decir, vía transporte y ya sacrificados principalmente a Los Ángeles, California y Texas. Sin embargo, la exportación y que genera mayores utilidades a los productores de en pie sigue siendo un problema para ellos. Antonio Torres, Meganoticias.